Por las dudas, a ver si puedes leerlo. ¿Está bien así corto? Sí, sí, sí. ¿Querés que diga esto? ¿Fui un mecánico de saco? Fui peón mecánico de saco, sí. Cuando era estudiante. Después me recibí y me voy a trabajo para ingeniero, me dijeron va a tener que seguir siendo peón. Entonces mi compañero me decía, el peón ingeniero. Peón ingeniero. ¿Qué trabajo hacía del peón ahí? Mecánico hacía, armaba, desarmaba, motores. Armaba, desarmaba, hélices. Era. Y después, a veces dirigía cuadrillas para soldadura y esas cosas. Así que, creo que me recibí en julio y en septiembre gané un concurso en la facultad de ingeniería y ahí estuve tres meses peón mecánico. ¿En qué año te recibiste? Año 86. 86. Ya. Ya soy veterano. Yo creo que es el... Cuando estaba la edad fiebre de los monopatines de tener el récord de kilómetros de monopatines de ser el más viejo monopatín que había andado. Que andaba en Montevideo. No, yo soy como un adolescente. Hago todas las locuras posibles. Igual cuando andaba en monopatines. Andaba en monopatines por todo Montevideo. Siempre anduve en bicicleta. Eso ya sabía. Es bueno. Montevideo es lindo para la bicicleta. Mirá, cuando iba a trabajar el puerto en la segunda fase, en mi segunda fase portuaria, iba por Paysandú y volvía por Galicia. Y no eran, no son muy changas, no son muy fáciles de andar en bicicleta. Pero toda la vuelta, ¿no? La vuelta, sí. Ahí viste los despechamientos en Galicia y pasan los hombros cerrados tuyos y eso. Ah, pero y lo único peor que podía ir es por Uruguay en vez de por Paysandú. No sé qué peor, ¿eh? Uruguay es más ancha, me parece. Sí, pero Ana más hombros, ¿no? Sí, pasa más hombros. Cuando trabajaba en Intendencia iba por Guayabo. Por Ana Monterroso y Guayabo porque te matas. Si vas en bicicleta con los semáforos te matas porque parás, empezás. Y ahí vas haciendo un ocho con los hombros. Los hombros te pasan, vos pasás a los hombros. Entonces, es un error. Sí, para la bicicleta el tránsito continuo es lo mejor. ¿Estamos online ya? Porque estamos diciendo mucha jugada. Estamos en nudo, ¿no? Ah, no, pero para afuera está repitiendo. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bueno, fenómeno. Bueno, después le cortamos la primer parte. Hoy, en esta serie de mesas vinculadas a la navegación en el río Uruguay y puertos de Barcazas, contamos con la presencia del ingeniero Fernando Sutiliano y del economista Ignacio Carvaz, van a estar trabajando básicamente sobre las cuestiones o los aspectos logísticos. En las anteriores sesiones habíamos trabajado sobre los aspectos jurídicos y los diplomáticos, en que van quedando una serie de interrogantes para, bueno, para trabajar a partir de ellas y poder, de alguna manera, ir solucionándolas. Uno de los desafíos que planteaban los abogados en la primera tenía que ver con algunas inconsistencias en las resoluciones desde el punto de vista legal, con lo que hace la formalidad, primero, vinculada a la Constitución de la República, el artículo 85, que brinda la contestada a las cámaras, al Parlamento para crear puertos y eso a la instancia no se había cumplido. Otro que tiene que ver con la categorización del suelo, que, bueno, se cambia el suelo rural o se habilita un puerto en suelo rural sin cambiar su categoría a por lo menos suburbano. Y luego, con los aspectos diplomáticos, el doctor González Lapeire estuvo planteando algunas dificultades que él le ve al proyecto. Fundamentalmente porque el río Uruguay es un río binacional en el tramo compartido con la Argentina, pero a su vez es binacional en el tramo que comparten Brasil y Argentina, porque las cargas o la mayoría de las cargas que estarían planteándose para este puerto y para la navegación del río Uruguay serían cargas que vienen desde Brasil y, bueno, y entre otras cosas habría que conversar con Brasil porque además implicaría algunas obras, además del propio puerto de superación de algunos obstáculos que implicarían derrocamientos o, en el caso, por ejemplo, del puente uruguayano a paso de los libres, puede ser que en algún momento no se permita circular. Dentro de los aspectos diplomáticos está también el acuerdo que hay que hacer con Argentina para trazar las vías de navegación en el propio lago que no tiene ni cartas de navegación ni rutas de navegación seguras trazadas y que además eso hay que mantenerlo y que además hay parte que es el lago que es Uruguay y parte que es Argentina, entonces eso lleva a algunos elementos que hay que superar. Lo mismo que conseguir la habilitación de la Comisión Administrativa del Río Uruguay para las obras del pueblo. Hoy la idea es arrancar con el tema logístico y luego vamos a hacer un párate y a principios del año que viene seguiremos con dos aspectos que para nosotros son muy importantes, uno que tiene que ver con las cuestiones ambientales y el otro que tiene que ver con las cuestiones socioeconómicas que fundamentalmente nos preocupa realmente cuál poder saber en la dimensión real de los impactos que pueden tener sobre el litoral uruguayo, sobre el trabajo, sobre las fuentes de trabajo, sobre las posibilidades de desarrollo y de crecimiento económico, pero que en definitiva eso debemos de alguna manera lo estaremos debatiendo al comienzo del año que viene. Hoy entonces como decía va a empezar el doctor Fernando Cutiliano que es ingeniero naval por la Universidad de la República, el doctor primero un diploma, después un doctor en ingeniería por la Universidad de Hamburgo, el profesor de la Universidad Católica, profesor de la UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay, el premio nacional de ingeniería de Alemania fue a su carrera profesional, arrancó desde peón mecánico en sacos industrias navales en el puerto de Montevideo, investigador del INFIA, investigador del Instituto de Ingeniería Naval de Hamburgo, jefe de proyectos, tanques de pruebas hidrodinámicas de Hamburgo, jefe de proyectos en MAN aeroespacial, director de MAN aeroespacial Hamburgo, presidente de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay, presidente de Samin Uruguay, CEO de Samin Amapá, CEO de Utilaje de Operaciones Portuarias, director general de Desarrollo Ambiental de Montevideo, asesor logístico de Paracel y de Enertrac, responsable de desarrollo para América Latina de Enertrac, y además de toda esa profusa carrera profesional, ha desarrollado tareas honorarias como presidente del Comité de Ingeniería y Tecnologías Aplicadas de la Marina, director para Uruguay del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Mundial de Ciudades Puertos, el RETE, que va a ser quien va a comenzar. Luego, ya lo presentamos, el economista Ignacio Gervás, es socio de la firma AIC Economía y Finanzas, economista especializado en actividades relacionadas con proyectos de inversión, evaluación de programas y desarrollo, implementación y evaluación de proyectos de infraestructura, más de 10 años de experiencia en el sector, tanto en Uruguay como en América Latina, participando desde la visión del desarrollo de políticas públicas como de funcionamiento al sector privado. Ha sido asesor y consultor para el BID y la UNOPS, donde se destaca su rol en la evaluación de proyectos en el sector agua y saneamiento, como los planes de inversión actuales en la ciudad de Buenos Aires y en Montevideo, la evaluación de programas en Haití y proyectos en la ciudad de Córdoba y Curaçao. Comenzó la carrera en el año 2007, evaluando diferentes políticas implementadas por el Estado desde el 2009 en el Ministerio de Economía y Finanzas, primero como analista de inversión y competitividad y desde el 2012 hasta el 13 como coordinador de la unidad de análisis económico en la unidad de apoyo sectorial del Ministerio de Economía y Finanzas. Desde el 14 trabajó en la unidad de economía y finanzas de la empresa consultora CSI Ingenieros, Anilicio como co-coordinador en el año 2017 dirigiendo a esa unidad. Actualmente es socio de la empresa AIC Economía y Finanzas, economista, responsable de estudios, consultoría de fin. Dispone de formación universitaria de posgrado en el área de financiamiento y en programas de política pública. Ha participado en conferencias como orador en Uruguay y en el exterior. Asimismo, cuenta con una maestría en gestión y financiamiento de infraestructura en la Universidad Reina Isabel I de España. En primer lugar, cabe agradecerles a ambos. Bueno, te voy a dar la bienvenida a esta serie de mesas que desarrollamos desde el grupo de estudios territoriales del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República. Quedamos que inicie el doctor Coutiliano. Bueno, muchas gracias. Les quiero agradecer, miro, Gustavo, por estar presencialmente con ustedes. En realidad, lo había planificado así, pero realmente hubo una reunión de directorio muy importante para la planificación de la compañía de Nertrack y la verdad que se dio a las 12 y media del mediodía un poco antes y por tanto no pude estar presente porque ya no llegaba. Tampoco pude ver el partido Uruguay, aclaro, porque fue más o menos a la misma hora. No sé si fue una ventaja o una desventaja, pero lo tendré que jugar cuando lo vea. Bien, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir pantalla, a ver si ustedes pueden ver. Tienen que habilitarme para compartir pantalla. El host me tiene que habilitar. Ahí está. Bien. Vamos a ver. Creo que en primera instancia se van a ver ustedes mismos. Y ahora... No sé si vamos a ver Swap Display. A ver, ¿ahora están viendo el formato de presentación entero? Sí. Perfecto. Se puede correr una ventana acá que es distorsiva. Les pido un minuto de paciencia. Ahí va. Muy bien. Bueno, la exposición que voy a hacer es sobre desafíos logísticos de la terminal en el lago de Salto Grande y va a ser una exposición realmente conceptual. No quiero entrar en detalles numéricos, aunque sí es verdad que tengo estudiados algunos detalles numéricos en el marco de la consultora de CPR Ludwig ya hicimos algunos estudios relacionados con el potencial desarrollo de actividades logísticas en el entorno del lago de Salto Grande visto de distintas ópticas. Pero igual me parece que para 20 minutos se trata de hablar de cuestiones conceptuales y me voy a restringir a eso en particular. Bien, en primera instancia quiero agradecer al grupo de estudios territoriales, al CENUR Litoral Norte, a la Universidad de la República por organizar esta instancia, a la Universidad Tecnológica de la cual soy profesor, a RETE, a CPR Ludwig la consultora y a NETAR Uruguay que de alguna manera habilitaron también en parte con información y también habilitaron mi presencia aquí, son siempre instancias en las que tengo que hacer las consultas correspondientes. Vamos a hablar un poquito de navegación del Litoral Uruguay. Hay algunas cosas que son necesarias a analizar cuando uno empieza a pensar en desarrollos logísticos. Como principio general siempre consideré que cualquier infraestructura siempre ayuda a reducir los costos logísticos. Cualquier infraestructura de desarrollo. Eso no quiere decir que una infraestructura logística de desarrollo sea rentable o necesariamente se use, pero la conectividad en general es algo que contribuye a la reducción de los costos logísticos y por tanto a la competitividad de los productos. Y acá podría entrar a hablar de algunas cosas que se hablan cuando uno dice Portofobo, Portosif, a la larga todos los impactos hay que mirar la cadena logística integral, esporte uno como esporte, porque hay que comprender cómo son las lógicas logísticas y comprender quiénes son los actores principales. Pero volviendo al caso particular de la navegación por el Alto Uruguay, hay algunos conocimientos de condiciones del Alto Uruguay que son necesarios para tomar decisiones. Uno es conocer las batimetrías, corrientes, sedimentación, podría contar muchas cosas, entender, por ejemplo, la sedimentación y las corrientes pueden tener un impacto en los costos de mantenimiento de dragados, por ejemplo. Entonces, este tipo de conocimiento que puse tres ejemplos son básicos para poder planificar una actividad logística. Pero además hay condiciones infraestructurales. En este momento estamos hablando de un puerto en el lago de Salto Grande, es decir, que si en algún lugar queremos descargar carga que venga de más al norte, en algún lugar tiene que poderse cargar. Es decir, ese desarrollo no puede ser un desarrollo stand-alone, un desarrollo solitario. entonces nosotros tenemos que tener la expectativa de que por lo menos en algún puerto a una distancia razonable que justifique los costos intermodales que implica cambiar de un modo para poner arriba de la barcaza y cambiar de la barcaza para pasar a otro modo que justamente las intermodalidades son puntos localizados muy caros estén a una distancia suficientemente razonable y que haya un punto de carga y un punto de descarga. Pero también hay condiciones infraestructurales como el dragado de apertura una vez que sepamos dónde son las batimetrías, cómo son las batimetrías, cuál sería un diseño de un canal adecuado, capaz que tengamos profundidad. Lo que tengo entendido es que de Bello Unión al norte ya habría que mirarlo con mayor cautela cómo sería el dragado de apertura y también conocer y entender las corrientes porque estas también van a terminar impactando en el dragado de mantenimiento. Es decir, el diseño del canal o del dragado que se haga para poder circular en esa área tenemos que tenerlo en cuenta. Pero obviamente si hablamos de condiciones de navegación tenemos que tener varizamiento, tratar de tenerlo, se puede navegar sin varizamiento de noche no, pero algunas huellas hay que marcar, que marque la ruta, hay que tener gente que conozca la ruta, baqueanos, prácticos y también por las particularidades de que esto está en un lago de una represa hay que entender las condiciones de operación de la represa. Es interesante considerar, así lo recuerdo yo por lo menos, que la navegación a pesar de que la exclusa de salto grande no está hecha, bueno, sí está hecha pero no está hecho el canal posterior del lado argentino que llegaría hasta el salto chico y que habilitaría la navegación, la navegación es uno de los objetivos iniciales de la represa, es decir, no solo la generación de energía y eso hay que tenerlo en cuenta. En este sentido, si uno, a pesar de no tener la exclusa, dice que la navegación es uno de los objetivos iniciales de represa, garantizar una altura de agua que nos permita la navegación debería ser algo considerado de acuerdo al estatuto correspondiente. Acá no soy experto en temas legales pero es algo que hay que tener en cuenta que podría ayudar a que la regulación de la represa asegurara a lo largo del tramo de interés la navegación. bien y después hay que pensar que esa carga que eventualmente suponiendo que hubiera un lugar de carga más al norte Sao Borja cualquiera de los que están más al norte tanto del lado brasileño como del lado argentino y sería recomendable que estuvieran de los dos lados que hubiera por lo menos un puerto de cada lado tiene que tener una conectividad porque los puertos no son objetivos en sí mismos sino que son los nodos donde se produce una intermodalidad es decir este puerto esta terminal que se hiciera en el lago de Santo Grande debería contar con alguna facilitación intermodal que permitiera pasar de tráfico lacustre a ferroviario el ferrocarril no pasa tan lejos de esta terminal según lo que estuve mirando es decir que una extensión ferroviaria hay que habilitar una intermodalidad la lacustre ferroviaria podría ser útil ferroviaria carretera también creo que esto es más fácil y dejé acá a último la perdón ferroviaria carretera no la lacustre carretera dejé para último el tema de la lacustre fluvial porque uno piensa podría ser que se bajara carga en esta terminal y que por camión o por algún medio se llevara hasta el puerto de Salto un puerto más abajo para de huesta pasar a Barcaza bueno son cada vez que agregamos una intermodalidad estamos agregando un costo significativo para mí es un tema siempre de hacer números y eso es importante a la hora de tomar las decisiones en este aspecto en particular me gustaría dedicar algún minuto más al tema ferroviario porque el tema ferroviario tiene una dificultad particular en Uruguay que como hay poca actividad los costos fijos de la amortización de costos fijos o la distribución de los costos fijos en los costos operativos hace que las tarifas ferroviarias en Uruguay sean relativamente altas y sucede que estamos a valores de tarifas según las últimas cotizaciones que he levantado que están muy cercanas a la del camión siendo que cuando yo en algún punto en Uruguay decido cargar en camión algo y ya no tengo más intermodalidad es entre medio pero si yo el ferrocarril digo quiero tengo un punto A una carga que quiero llevar por ferrovía tengo que llegar hasta una estación hacer una intermodalidad cargar el ferrocarril y después transportarlo y eventualmente la misma la operación inversa y si tenemos costos parecidos entre el camión y el ferrocarril y la intermodalidad es un producto o es un un valor alto es un costo alto entonces el ferrocarril es en las condiciones actuales poco atractivo a pesar de los esfuerzos que se están haciendo mejor las ferroviarias así que una condición necesaria también para que este punto sea atractivo como un hub logístico es que las tarifas ferroviarias en Uruguay bajen estamos muy muy lejos cerca del doble del benchmark internacional que para mí lo fija Australia con 3 centavos de dólar por tonelada de kilómetro estamos muy lejos de ese valor no quiero hablar ahora de cotizaciones que he visto pero realmente es algo que las autoridades tienen que pensar cómo lo resuelven y también es una oportunidad para este para este puerto pensar que una extensión ferroviaria le podría facilitar la captación de cargas aguas arriba bien lo que quiero es terminar esta presentación con cuatro slides más que son intensos se van a llevar algunos minutos que es la estimación de hinterland y cuáles son las hipótesis de trabajo que tomé para hacer una estimación de hinterland primero voy a definir lo que es un hinterland un hinterland es aquella parte del territorio a la cual una terminal portuaria sirve es decir si yo tengo un servicio portuario soy capaz de llevar carga a determinado territorio y soy capaz de recuperar o recibir carga de un determinado territorio una frontera esto podría ser una trazada de hinterland una frontera de hinterland como se marca acá es el punto en el que ir por este punto por la terminal en el lago de salto y llegar a otro puerto que podría ser montevideo es igual de caro que ir desde acá al puerto de Riverland es decir la frontera de hinterland es un punto de equivalencia o de igualdad en costos operativos hasta una terminal marita ok simplemente con eso hay algunas hipótesis de trabajo que he hecho para calcular un hinterland primero que existen terminales fluviales en el lago después que existen las siguientes terminales asumir que existe Santo Tomé Paso del Libre y Montecaseros en Argentina South Borja Itaquí y Uruguayana en Brasil y Bella Unión en Uruguay ya más abajo no tiene mucho sentido porque pensar que ya estando muy cerca de la terminal alguien pagaría una intermodalidad para subirle una barcaza para llevarlo a un tramo corto para después pagar otra intermodalidad para bajarlo no tendría mucho sentido entonces me restringía a una distancia razonable que para mí la primera podría ser Bella Unión de hecho existe una posibilidad de carga allí que está surgiendo con el tema de los combustibles verdes el anillo carbónico va a tener un valor un valor interesante pero no es el tema de discusión de hoy es decir están emergiendo nuevas cargas con la transformación energética que se está produciendo en el mundo bueno que existirán las redes ferroviarias argentinas brasileñas de sus guayas y que serán operativas o sea cosa que no es totalmente cierta pero asumamos eso es que existirá conexión ferroviaria entre el puerto de la Custria y Montevideo que existen los acuerdos requeridos que habilitan la navegación fluvial y la Custria en el área bajo esas hipótesis nosotros este es un cálculo que hicimos para un Hinterland posible de carga de Granel perdonen que ya mismo lo borrijo denme un segundito Hinterland posible de contenedores es decir nosotros hemos identificado que existe cierta carga cotalizada en esta área en particular y que eso podría ser captado y trasladado a la terminal del puerto uno dice el área es mucho más chiquita de lo que yo creía efectivamente porque esta área compite con un Hinterland del puerto de Río Grande que tiene conexiones ferroviarias acá hay una penetración de la conexión ferroviaria que reduce esa capacidad de captación lamentablemente por razones casi políticas y administrativas los Hinterland que no debiera ser así casi coinciden con las fronteras no siempre no es el caso en el norte Uruguay pero realmente las dificultades de pasar una frontera los costos que tiene hace que prácticamente estos Hinterland sean coincidentes con las fronteras si nosotros hacemos un ejercicio sin fronteras los Hinterland serían distintos pero que pasa que este este territorio que es el que intenta captar este puerto compite con una infraestructura significativa en el estado de Río Grande y con yendo hacia el puerto de Río Grande y con otra hidrovía que es la del río Paraná entonces la hidrovía del río Paraná hace que cuando uno se aleje mucho ya sea más valga más la pena ir al río Paraná y bajar por Barcaza hasta llegar a una terminal marítima siendo que acá hay que bajar por el río Uruguay hacer una intermodalidad echar intermodalidad bajar hasta Montevideo asumiendo que era una cuestión ferroviaria simplemente esto para en realidad el Hinterland de Uruguay es curiosamente distinto son como dos islas porque tiene un impacto en Paraguay y también en Bolivia depende si hablamos de carga granel depende si hablamos de carga contenedores el Hinterland también depende de los destinos algo que poca gente sabe pero es importante tenerlo tener en cuenta que en realidad está un poco restringida la posibilidad de expansión no quiere decir que deje de ser interesante porque el análisis de carga que hay en el área justificaría en una terminal siempre que se desarrollaran terminales aguas arriba de la localización tráfico de subida es una pregunta que nos tenemos que hacer si por ejemplo en el caso de contenedores podría haber un tráfico de subida de contenedores vacíos porque en realidad hay que hacerlo llegar puede haber muchas vías pero eso sería una alternativa no me quiero entrar mucho en el detalle pero es para abrir un poco a las ideas hicimos también un cálculo para Hinterland de carga granel que ustedes lo ven acá otra vez estamos hablando de que si estamos ya muy cerca del puerto ya no vale la pena cargarlos cargar en una barcaza para hacer un tramo corto para volver a salir es un poco más fino el Hinterland de carga granel porque están bastante aceitadas en las cadenas logísticas tanto hacia el lado brasileño como hacia el lado argentino pero hay que ver que estas Hinterland respiran dependen de muchos aspectos de la tarifa ferroviaria sube o baja baja la tarifa ferroviaria el Hinterland se chica sube la tarifa ferroviaria el Hinterland se ensancha y eso tiene muchos aspectos que hay que tener en cuenta estos cálculos de Hinterland son fotos de un momento determinado y acá también puede haber un tráfico de subida no sé tal vez esto es algo que no estudiamos fertilizante podría ser algo interesante podría haber alguna cosa que pudiera justificar este tipo de tráfico de subida que naturalmente reduciría los costos logísticos integrales y bueno y con esto que yo había limitado a 15 o 20 minutos para facilitar la discusión termino en realidad me hubiera encantado contarles muchas cosas más algunos detalles algunos números que cargas identificamos la verdad que identificamos en ese Hinterland relativamente producido carga de contenedores y también carga de granel y lo que a mí me parece que es muy importante manifestar es que esta transformación energética que estamos viviendo hace que todas las fuentes particularmente de nitrido carbónico biogénico es decir aquel nitrido carbónico que no viene de fuentes fósiles que no viene de por ejemplo la quema de combustible para hacer energía sino que viene como podría ser la cáscara de arroz que se quema la cáscara de arroz para hacer energía se capta ese nitrido carbónico es una materia prima para el desarrollo del metanol que es uno de los cuatro combustibles verdes que se van a posicionar en el mundo y estoy hablando de los combustibles verdes que van a que por la normativa europea tienen que sustituir ser sustituidos hasta el 2050 estoy hablando del hidrógeno verde que se produce a partir de electrólisis alimentada con energías renovables y sus derivados que el primer derivado sería el amoníaco para el cual se iniciaría el nitrógeno y este se recupera del aire o se capta del aire y este amoníaco tiene primero fue pensado como vector del hidrógeno y ahora está siendo pensado ya como combustible el metanol para el cual el metanol es CH3 o H el carbono tiene que ser de origen biogénico y Uruguay y esta zona de Brasil también es rica en carbono biogénico es decir que podría posicionar esta zona en una situación muy buena también en Misiones hay carbono biogénico pensando un poco en el área que estamos trabajando y después algo que ya sería más avanzado que sería el Green Jet Fuel que es el combustible de aviones el que es NVR para el cual ya se necesitan cadenas de carbono más largo sería un C10 H22 pero ese es un proceso químico distinto estas cosas están pasando hoy en el mundo y no solo hoy en el mundo están pasando ya hoy en Uruguay y Uruguay se puede convertir en una nueva digamos Arabia Saudita pero combustible verde esta es una reflexión que también vale la pena porque también puede impactar en este tráfico donde en la cuenca o en el área que estamos analizando también hay fuentes de carbono biogénico entonces con esto cierro con una foto del río Uruguay en Sao Borja que sería para mí la última terminal posible para tener en cuenta en esta navegación la verdad que no sé si es alcanzable no tengo informaciones o batimetrías estas informaciones que puse al principio sobre las características actuales del río y el potencial desarrollo teniendo en cuenta todos los aspectos ambientales son esenciales para poder seguir trabajando el tema así que con esto termino traté de mantenerme en el tema Rogelio en el tiempo Rogelio y fueron más o menos 18 minutos así que dejo para acá muchas gracias Fernando gracias doblemente por la presentación pero además por la puntualidad casi que alemana esa seguimos con Ignacio ya lo presentamos Ignacio adelante perfecto comparto pantalla me avisan si se ve perfecto bien ahí se ve la presentación ahora sí perfecto bueno antes que nada muchísimas gracias Rogelio por la invitación es un gusto por participar de este tipo de eventos de discusión que enriquecen tanto un tema que ha estado arriba de la mesa en los últimos años y bueno siempre está bueno aportarle a la experiencia de uno para complementar el análisis también antes que nada Fernando felicitaciones por la presentación muy buena agregaste muchos elementos los cuales en algunos casos lo voy a complementar y otros casos capaz que te he contradido con algún temita pero bueno será sujeto de debate al final bueno como comentó Rogelio al inicio bueno yo soy economista de profesión especializado en gestión y financiamiento de infraestructura por experiencia laboral bueno he participado en varios estudios siempre al lado económico de estudios de hidrovías de canales navegables tanto en Uruguay como en Paraguay en los últimos años así que bueno la idea es contar un poquito algunos aspectos conceptuales y algunos números fui recopilando trabajos que hemos hecho en los últimos años y bueno algunos temas que levantó Fernando que son muy interesantes la idea es poder agregarle algún numerito para someter a discusión de qué estamos hablando poner darle un orden de magnitud al problema o al que queremos atacar con este proyecto bueno la agenda de la presentación son seis puntos los cuales algunos voy a resumir brevemente así cumple con los 20 minutos el primero es comentar sobre la importancia que tiene este tipo de infraestructura que hay navegables hidrovías y terminales fluviales cuál es la experiencia internacional cuál es el impacto que ha tenido cuáles son los modelos de gestión y financiamiento de este tipo de infraestructuras los costos logísticos que hay asociados a este tipo de proyectos cuál es el potencial que tendría una terminal fluvial en el río Uruguay al norte de lo que es la empresa de Salto Grande y por último una breve conclusión para terminar mi exposición a modo de iniciar la presentación quizás cuente un poco el final de la película antes de iniciarla y unas reflexiones que bueno después le voy sustentando a lo largo de mi exposición sobre este tipo de infraestructuras algunos elementos que me parece importante tener en cuenta que son bien conceptuales el hecho de tener una producción en el área cercana a una vía navegable un río una agrovía no significa que esa carga sea potenciada para ser transportada en estas vías a modo de ejemplo puedo tener un río y al lado tener un un campo destinado a lo que es la producción de ganado sin embargo ese ganado no va a salir en pie por ese río sino que va a pasar por un frigorífico entonces bueno por el hecho de estar cercano no significa que es una carga potencial que va a atravesar la aerovía sino que hay que entender cómo funcionan esas cadenas productivas por un segundo punto contar con infraestructura portuaria fluvial no implica necesariamente que la producción cercana le sea la más conveniente utilizar esa terminal como decía anteriormente la cadena productiva y la cadena logística quizás no le sea lo más rentable desde el punto de vista financiero utilizar esa terminal el tercer punto bueno que es fundamental para doblar la viabilidad y la pertinencia de las inversiones en las vías navegables en las cerovías comprender cuál es el funcionamiento de las cadenas productivas actuales y potenciales Fernando ahí fue muy claro sobre todo en ambas y marcó algunas que son claramente potenciales que hoy en día tiene sobre todo el norte de Uruguay y bueno es importante comprender cuál es el estado presente y futuro de lo que suele la producción en cada una de las zonas de influencia por supuesto el análisis de los costos logísticos son fundamentales para ver si la infraestructura que se plantea desarrollar optimiza el traslado de cargas a través de esas inversiones la cual por lo general son inversiones que son extensas en monto que son complejas de ejecutar que en muchos casos como este involucran a más de un país en este caso involucraría a tres países y por lo tanto es mucho más complejo la gestión de esa infraestructura y por último es que la solución no es una solución solamente de una terminal o solamente de área de influencia sino que es un tipo de infraestructura que es bastante más integral y lo que intento reflejar es que no solamente hay que hacer una terminal también Fernando hablaba de agregado de sanización de acceso a la terminal también esto implica lo que tiene que ver con accesos viales o ferroviarios lo que tiene que ver con barcazas entonces inversiones que hay que ejecutar para solucionar lo que tiene que ver con la totalidad del proyecto que se plantea desarrollar y no solamente una intervención puntual como puede ser una terminal dicho esto algunos de los elementos claves que tienen la importancia de lo que es la inversión en lo que son las vías fluviales y en los canales navegables es que bueno evidentemente Fernando lo mencionaba los costos operativos de traer mercaderías por estas vías son sensiblemente menores que las vías tradicionales sobre todo las viales en el caso Uruguay y las ferroviarias en otros países a modo de ejemplo acá pongo unos valores en el caso de Uruguay Argentina y Brasil movilizar por camión una tonelada de mercadería es entre 3 y 5 veces más caro que hacerlo por modo fluvial acá listo un valor que tengo del año 2020 por ejemplo una tonelada de granos en Uruguay por carretera cuesta aproximadamente unos 0,2 dólares por kilómetro tras hacerlo por medio fluvial cuesta 0,5 dólares por kilómetro pasa algo similar en Argentina por ejemplo lo que tienen con movilizar la cadaría por barcaza vamos a hacerlo por vía ferroviaria por el tren el cual el costo es en torno a un 20% más barato en la primera respecto de la segunda y a su vez también la capacidad de trasladar por barcazas en cuanto a lo que es el volumen es mucho más importante en lo que tiene que ver por ejemplo listo a modo ejemplo a movilizar carga por una barcaza representa por ejemplo cargar 40 bagones 40 toneladas en un tren 80 camiones 20 toneladas por cada uno de estos a su vez el impacto ambiental de lo que es la movilidad fluvial es mucho más más bajo lo que tiene que ver con el bobo carretero ferroviario el consumo energético se estima que es 9 veces menor que el transporte carretero y 2,5 veces menor que el transporte ferroviario a su vez también desde el punto de vista de lo que es el comercio y las cadenas de producción a nivel regional este tipo de vías tiene una gran capacidad para la integración de cadenas productivas a nivel nacional o a nivel regional con un impacto en lo que tiene con lo social sobre todo en lugares o en áreas donde no existe una conexión vial o ferroviaria óptima o por ejemplo no hay salida al mar como es el caso por ejemplo de Paraguay Paraguay en el año 2020 movilizó más de 18 millones de toneladas por la aerovía Paraguay-Paraná la cual en su mayoría eran cargas de Paraguay pero también representaba unos millones de carga boliviana y un millón de lo que tenía que ver con la zona de Brasil que también tiene muy poca accesibilidad y salida a lo que tiene que ver con la movilidad de comercio exterior Argentina también en el año 2020 exportó 20 millones de toneladas de vía fluvial y en el caso de Uruguay el rol que cumple el puerto de Nueva Palmira es estratégico no solamente para el país sino también para el comercio de toda la región sur del continente por otro lado esto también lo mencionaba Fernando la infraestructura asociada a la movilidad fluvial es compleja y son inversiones que por lo general maduran en el largo plazo o en el mediano plazo antes que nada hacer un proyecto de estos requiere estudios previos que son extensos en lo que respecta a ruta de navegación elevamiento sísmico buenos registros diseño preliminar de rutas lo que tiene con estudios de tráfico sobre las acciones sociales económicas y financieras las inversiones iniciales son muy elevadas en lo que respecta a dragado sinalización ya mencionaba Fernando no voy a centrarme en eso y también un aspecto fundamental que muchas veces es una variable que se deja de lado tiene que ver con los costos de mantenimiento anuales que también son costos elevados y que implican que la competitividad de ese proyecto puede llegar o la rentabilidad del proyecto puede llegar a ser negativa y están asociados a lo que son los dologados de conservación la operación y mantenimiento de sinalización administrar y explotar lo que tiene que ver con el tráfico operar terminales entre otros factores bueno que hay que también tener en cuenta a la hora de valorar un proyecto de infraestructura fluvial bueno en el mundo existen diversos proyectos vinculados a lo que tienen que ver con vías navegables o con redes navegables acá liste algunos después no quiero entrar en detalle pero bueno algunos casos de éxito otros casos de fracaso realmente y bueno y la maduración ha sido totalmente distinta esto lo voy a pasar bien rápido en el caso bueno de Argentina en lo que es la aerovía de Río Paraná es decir el tramo soberano que tiene desde Buenos Aires hacia perdón de la entrada hacia el porto de Buenos Aires hacia el norte cuando se junta junto con el río Paraguay bueno es un proceso que bueno que hoy está operativo que ha atravesado un proceso muy largo en lo que refiere a lo que fue el proceso de licitación que arrancó en el 93 terminó en el año 95 estuvo tres años ese proceso para poder concretarse adjudicarse bueno al día de hoy está operativo con sucesivas ampliaciones y prórrogas de la concesión el canal Martín García también en Argentina Uruguay es un caso bueno relativo a éxito también con una maduración bastante larga en el tiempo y con contratos que bueno que perduran y que han llevado que al día de hoy la ha tomado el sector público se ha encargado de la recaudación y la administración de lo que es este canal navegable un caso de fracaso bueno en Perú lo que ha sido la aerovía amazónica que fue un proyecto que se planificó desde el año 2013 tuvo como dos intentos de estructuración el último fue el año 2015 bueno por temas ambientales y por temas de participación ciudadana sobre todo vinculado a lo que tienen comunidades indígenas fue un proyecto que se echó por el gobierno de Paraguay caso similar con el río Magdalena que es una aerovía en Colombia fue bueno que se licitó este año un proceso que inició en el año 2013 se continuó después se tomó en el año 2020 y por cómo fue estructurado el proyecto se licitó este año y lamentablemente el proyecto no participó en empresas dado que había una serie de riesgos que el sector privado no tuvo la capacidad de asimilar en el caso de Brasil Brasil es un caso de éxito Brasil cuenta hoy en día con 13.000 kilómetros de vías navegables en el cual se destinan a usos comerciales y con mucho más potencialidad y con mucho más objetivo dentro de un plan estratégico que tiene el gobierno de crecer en este sentido y bueno han aprovechado mucho este mecanismo fluvial para poder canalizar sobre todo lo que tiene que ver con la salida de la producción hacia los puertos de alta mar bien lo que respecta a los modelos de gestión y financiamiento si bien en lo que lo fui nombrando nos encontramos con diversos esquemas de gestión de la infraestructura bueno es en general el Estado que administra los canales y contrata una empresa para que realice obras de dragado y signalización esto parecería ser en principio una manera bastante clásica de gestionar una vía navegable se busca un concedionario realiza una inversión y asuma en muchos casos los riesgos sobre todo lo que tiene que ver con el volumen de dragado que en muchos casos lo absorbe el sector privado y bueno han habido proyectos en los cuales el sector público ha intervenido compensando algún tipo de riesgo que puede estar asociado a volúmenes de dragado que exceden lo planificado pero por general es el sector privado el que asume ese riesgo en lo que tiene que ver con los casos de éxito bueno han atravesado el mayor caso han atravesado procesos de licitación con etapas de precalificación es decir bueno un proceso de maduración bastante largo en el tiempo con un sondeo del sector privado recurrente que le ha implicado entrar en contacto y promocionar el proyecto en forma anticipada en varios años bien esto lo voy a pasar rápido dado que no viene al caso y luego lo que tiene que ver con los costos logísticos que atraviesan este tipo de proyectos muchas veces Fernando hace referencia a lo que tiene que ver con la valoración de que las cargas le convengan a utilizar la vía navegable bueno y acá no solamente tiene que ver con lo que solamente el costo del flete sino que hay otros otros factores que también inciden al momento de evaluar para cada una de las cargas si le conviene o no utilizar una alternativa u otra entonces bueno además del costo del flete que tiene en este caso los distintos medios que se puede atravesar por la vía navegable están los costos de transbordo que en los proyectos de drovías suelen ser por lo general más de uno por lo general la carga se traslada del centro de producción se traslada a terminal fluvial luego de terminal fluvial hay de vuelta una consolidación hacia un siguiente medio y finalmente se traslada hacia un puerto de alta mar o si es que es una exportación o se consume o si no en la economía local entonces por esto es fundamental al momento de desarrollar proyectos estas características analizar lo que tiene que ver con las distintas etapas que atraviesa cada una de las cargas y los distintos costos que tiene que absorber cada proyecto esto esto lo listeamos de ejemplo que lo traigo de un análisis que hicimos para una terminal fluvial del río Uruguay al sur de lo que tiene con la terminal pero yo lo que quería mostrar básicamente es bueno cómo se debería analizar cada una de estas cadenas logísticas desde el punto de vista de los costos para distintas cargas obviamente que cada carga tiene su particularidad bueno pero hay que analizar el origen el destino intermedio si es que lo tiene y el destino final en este caso como vía terrestre bueno no es un día de este intermedio pero si bueno atraviesa una serie de kilómetros hay que analizar los transbordos y luego ver el costo del tiempo cuánto representa en lo que tiene que ver con el traslado con las estrellas en los puertos y demás todo eso impacta y al final lo que se tiene que comparar es el costo total de trasladar las mercaderías en lo que tiene respecto a los costos unitarios es decir dos dólares por tonelada entonces bueno cuando uno pasa una vía terrestre una vía fluvial obviamente que además de agregarle un destino intermedio que en este caso puede ser un puerto de salto acá diversifica lo que respecta a las vías o a las modalidades que atraviesa esa carga y bueno y también hay que agregar los costos que representan tanto el transbordo en terminales fluviales como el transbordo final y esto también representa un tiempo que puede ser aún mayor traerá no sea un costo que bueno que puede diferir respecto a la alternativa anterior entonces el objetivo ahí siempre bueno es intentar comparar para esa cadena productiva y ese origen y destino cuál es el costo que le conviene en el sentido de la cadena y bueno comprender caso a caso cuál sería la que representa menores costos logísticos para evaluar si efectivamente le conviene o no utilizar la alternativa en este caso fluvial bueno yendo a lo que tiene con la potencialidad del río Uruguay que es el tema que nos trae a esta reunión bueno efectivamente superar la represa de Santo Grande implica inversiones importantes en lo que tiene que ver bueno solamente en el río y en las zonas cercanas esto es una alternativa que también en su momento se manejó una posible opción verso la terminal fluvial dentro de lo que tiene con la laguna que está en la represa bueno con los estudios que se han efectuado que los costos que implica saltear la represa Santo Grande por medio de las esclusas son valores muy elevados está la alternativa de la terminal pero en este caso hay que evaluar si los costos logísticos de las potenciales cargas para Uruguay Argentina y Brasil representan realmente cargas que justifican implementar el proyecto es decir bueno se hace la terminal pero comprender para esa terminal qué cargas se pueden captar y qué cargas efectivamente lo que mostraba Fernando que es el área de influencia denominador Hinterland qué cargas se pueden traer hacia la terminal en cualquier escenario de inversiones planteado y bueno también lo que hay que analizar no solamente son esas cargas sino bueno qué competencia están generando dentro de los países vecinos es fundamental tener la opinión de Brasil y Argentina porque fundamentalmente los proyectos que estamos planteando tienen mucho que ver con el comercio regional entonces bueno es fundamental entender si Brasil y Argentina están alineados con esto o están generando infraestructuras que son que compiten con lo que puede ser la terminal de cargas en salto y bueno efectivamente cuando uno analiza el plan de inversiones que tiene Argentina y Brasil se encuentra por ejemplo el caso de Brasil con un proyecto de hidrovías que son ambiciosos en el objetivo de fortalecer el puerto de Río Grande Azul entonces bueno hay que entender si ese proyecto esos proyectos pueden ser competidores pero que puede ser terminal en salto también la Argentina tiene en su en su cartera de proyectos terminales en lo que tiene que ver con la hidrovía del río Paraná que pueden quitar lo que puede ser demanda de esta terminal en salto lo mismo con proyectos ferroviarios que bueno si bien los costos pueden ser mayores al no tener que hacer transbordos y pueden implicar que las cargas no sean reactivas para ir por el lado de la terminal de salto es decir bueno no solamente hay que ver las cargas que se pueden captar sino cómo esto se configura dentro de un mapa de infraestructura regional entonces bueno es fundamental dar los incentivos que tienen los demás países solamente Uruguay para promover la integración regional de este proyecto y los que son las cadenas de valor que funcionan regionalmente y esto un poquito a lo que hice traer a la reunión en el mismo sentido de lo que plantea Fernando y digo con lo que puede ser captable dentro de la terminal de lo que es salto grande bueno acá el primer ejercicio que hicimos en un trabajo que presentamos hace unos meses fue primero entender hacer un primer gran corte de lo que pueden ser las regiones que se pueden traer a toda lo que es la hidrovía del río Uruguay para posteriormente bajar hacia la terminal de salto entonces el primer gran corte que hicimos bueno fue entender un punto de equilibrio fue un trabajo igual que lo que plantea Fernando metodológicamente intentamos ver si las terminales que estaban al lado del río se tendrían al menos el mismo costo logístico que ir hacia las terminales que están en los puertos que hoy en día funcionan entonces bueno este primer gran corte lo que hicimos bueno fue con geostadística combinamos los mapas de producción de cada uno de los países para ver qué se produce en las áreas y luego después pasar a cuánto se podría traer hacia lo que era terminal en salto y obviamente como mencioné anteriormente no solamente tiene que ver la geografía sino cómo funcionan esas cadenas productivas por el hecho de estar al lado del río no significa que la cadena se vaya a ir por el río sino que bueno hay que entender cómo funcionan las cadenas logísticas lo que el trabajo hicimos nosotros en su momento bueno fue entender para cada una de las principales cadenas que tienen los países en este caso a modo de ejemplo muestro la cadena de soja en Argentina ver los pares de origen y destino y ver realmente cómo es de dónde están los nodos de producción hacia dónde se trasladan para ver después finalmente cómo se desplazan hacia sus destinos finales entonces bueno lo que planteamos para cada una de ellas fue ver entender por dónde dónde se producen es decir el origen y hacia dónde salen hicimos lo mismo en Brasil para las principales cadenas en este caso el ejemplo de la cadena de arroz bueno veíamos en el estado de Río Grande dónde están los nodos de producción y después por dónde hacia dónde se configura su movimiento logístico eso es lo mismo analizamos el origen analizamos el destino para ver efectivamente por dónde se produce y por dónde sale esa producción y lo mismo para el caso de Uruguay también en este caso la cadena de Uruguay la cadena vacuna analizamos dentro del área de influencia que veíamos anteriormente es decir dentro de estas áreas que veíamos acá en Rosado dentro de esas cadenas cuáles son los pares origen y destino es decir dónde se genera esa producción y hacia dónde va y ahí bueno configuramos aquellas que realmente pueden servirle utilizar el terminal de salto y ahí dimos un pasito más entonces bueno nos fuimos a números en este caso para el caso de Argentina en cada una de las cadenas principales de producción y donde están en cada una de las provincias llegamos a que de lo que habíamos marcado como área de influencia se podían captar unos 9 millones de toneladas de que se exportaban por año pero qué pasaba una vez que esa potencialidad de cargas analizamos las cadenas y los costos logísticos vimos que realmente se reduce la mitad lo que se podría llevar a lo que es el río Uruguay pasamos lo mismo en Brasil en Brasil el área de influencia el corte que hicimos geográficamente tenemos una producción de 43 millones no obstante al evaluar cómo es esas cadenas logísticas se reduce considerablemente la demanda potencial que se puede trasladar por el río Uruguay es decir por las terminales que mencionaba Fernando que están a lo largo del territorio de Brasil de Río Grande del Sur y pasamos de una potencialidad en producción de 43 millones pasamos a menos de 2 millones que pueden ir por el río Uruguay y por último el caso Uruguay bueno para las cadenas de producción ganadera, madera granos, arroz y cítricos veíamos cuál es la producción que rondaba 1.3 millones de toneladas al año sin embargo cuando comparamos los costos logísticos que le podría servir utilizar lo que era la terminal en salto también se reducía en unas casi 3 veces un poquito más de lo que pasábamos a poder captar hacia allí bien a modo de conclusión y no sé cómo estoy de tiempo creo que me excedí un poco de lo planificado efectivamente los canales navegables tienen muchas ventajas a la hora de ser utilizados como medio de transporte de mercaderías es fundamental el hecho de antes y previamente de embarcar de un proyecto de estas características realizar estudios previos y comprender no solamente lo que puedo captar sino cuánto me va a costar al momento y después a lo largo de lo que es el proyecto y el ciclo de vida ese proyecto es decir no solamente la inversión inicial sino los costos de operación que en esta infraestructura suele ser muy elevados a su vez también debido a la multimodalidad que implica este medio como hablábamos anteriormente no solamente si lo vía también es transporte carretero ferroviario y también en puertos de altamart bueno es fundamental también desarrollar no solamente lo que es la terminal y los canales navegables sino también los servicios complementarios es decir la infraestructura que complementa la logística asociada a este tipo de proyectos la terminal fluida en el salto obviamente puede captar un volumen interesante de carga veíamos anteriormente hay una demanda latente que puede implicar que el proyecto se justifique no obstante tenemos que comparar con los valores elevados de inversión entonces bueno ahí es fundamental la evaluación social y financiera que implica contrarrestar los beneficios que tiene la reducción de costos logísticos versus las inversiones que le representan a cada uno de los países desarrollar este tipo de proyectos en este caso bueno es un proyecto que sería trinacional porque representa agregados en países Argentina Brasil en el caso Uruguay la complejidad que tiene esto es elevada desde el punto de la infraestructura y por supuesto que la evaluación tiene que ser desde el punto de vista regional y también desde el punto de vista nacional y por último es clave es importante que existan incentivos para promover la integración regional es decir este no es un proyecto que lo puede solamente liderar Uruguay y embarcar solamente Uruguay como proyecto nacional sino que tiene que ser parte de una política regional entonces bueno captar esas cargas y explorar aún más lo potencial sobre los sistemas fluviales es un requisito que tiene que embarcarse tanto el que lo vaya a desarrollar desde el punto de vista público como el privado bueno espero haber cumplido con el tiempo ahí al final un poco aceleré ustedes me dicen si estamos en tiempo ahí Rogelio no sé cómo estamos no está bien ¿ya algún minuto más? no no al final me apuré un poquito para para llegar en tiempo y forma como Fernando así que bueno nuevamente agradecerles a todos gracias a ambos no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario más Fernando sobre todo que parece que Ignacio le llevó la contra ahí en alguna cosa no no yo si querés ya puedo empezar sí con mucho gusto yo venía preguntándome dónde es que opina distinto porque no venía encontrando venía hasta que llegué a los mapas pero me parece que los mapas los mapas significan dos cosas distintas y esta era justamente una de las preguntas a ver podemos poner el mapa este por ejemplo uno de los últimos el de carne había uno de carne ¿verdad? sí los que muestran el Ginter los otros vamos arrancamos acá este es el primero este puede ser este de carne o de productos en general este acá está en general donde hicimos el macro corte por decir una manera es decir bueno geográficamente nuestra gran análisis es esta y vamos a ver cómo funciona la producción de toda esta zona rosada entonces a partir empezamos a ver qué se produce y cómo se mueve y a partir de ahí dijimos bueno cómo se produce y cómo se mueve qué le podemos robar a cómo se mueve actualmente esa es un poco la lógica exactamente es el mismo método que utilizamos nosotros lo que pasa que este dibujo representa algo distinto a lo que a lo que mostré yo porque yo entiendo que este es el potencial del río Uruguay y mi pregunta es el potencial de captación de la terminal en el lago de Salto es distinta es una parte de la captación del río Uruguay ¿estamos de acuerdo? estamos 100% de acuerdo exacto eso quiere decir como ejemplo voy a dar un ejemplo ahí por ejemplo si alguien produce carne en el norte de Paisandú y va a sacarlo en un contenedor reefer naturalmente por Montevideo no tendría por qué ser hay otras opciones pero Montevideo sería el contenedor reefer no va a subir hasta la terminal en Salto para bajar de vuelta al puerto de Montevideo eso es muy importante porque en realidad estamos los dibujos están diciendo cosas distintas me parece que lo que decía Ignacio es que esa parte roja es el área de exploración no necesariamente el hintar y de esa área de exploración los números muestran que se reduce a un hintar a un número más chico porque la captación está dentro de esa área rosada pero no está del área rosada ¿verdad? estoy bien entendiendo bien Ignacio 100% estás en el 90% eso quiere decir que no son contradictorias las dos presentaciones sino que en realidad si Ignacio trazara la captación digamos puede ser que llegara a un dibujito muy parecido digamos porque podría localizar punto a punto decir bueno esta área rosada que me tomé este pedazo va para Rio Grande o este pedazo va para Montevideo Directo o este pedazo entonces son valores más chicos ahí me surgen dos preguntas ¿está bien Ignacio hasta ahora lo que dije? ¿estamos de acuerdo? perfecto sí sí totalmente de acuerdo sí para complementar un poco Fernando probablemente nosotros hicimos ese primer gran corte para ver qué podíamos captar evidentemente con esto buscábamos como romper una premisa el caso de Brasil es el más significativo y lo demuestra de mejor manera o sea pasamos de 43 millones a 3 millones es decir el área de influencia lo que está cercano al río realmente la producción no saldría por el río Uruguay hacia lo que es el sur en este caso obviamente que generan infraestructura social a las terminales que pueden estar dentro de lo que es el río Uruguay pero el primer comentario que hacía por el hecho de estar o producir al lado del río no significa que va a sacar la producción por ahí sino que esto sobre todo tomó mucho estado público estos proyectos y mucha gente decía no el lado Brasil se puede movilizar determinado volumen de cargas hay tanta producción pero en realidad que esto era una falacia una ilusión realmente que todo lo que se produce ahí sobre todo en Brasil que es muy importante ni miraría para el río Uruguay o sea estamos hablando de que es un volumen muy poco significativo entonces esto fue la premisa que buscamos cortar con este análisis es entender bueno si efectivamente acá cerca del río Uruguay se produce 43 millones de toneladas pero la realidad es que lo que se puede captar es muy bajo efectivamente la segunda la segunda pregunta yo pienso que siempre ustedes estaban pensando en la captación del tráfico frial del río Uruguay es que hay una limitación acordada o sea todo el mundo dice que Saugorja para el norte no es posible en Aguajar no sabemos si llegamos hasta Saugorja ni siquiera entonces el área de análisis de ustedes se extiende mucho más allá de Saugorja porque Saugorja está entre Misiones y Río Grande ¿hay algún motivo por el cual ustedes consideraron la parte norte del río Uruguay que es considerada como no navegable o consideraron que podía haber en el análisis de ustedes perdón voy a complementar bien la pregunta para que no genera confusión cuando uno analiza algo se imagina algunas infraestructuras nuevas porque si no si no hay puertos en el norte no hay nada que descargar en Salto Grande eso es lo primero lo segundo es decir bueno voy a imaginarme que además de puertos a ver cómo llegar a los puertos y capaz que una extensión ferroviaria uno tiene unas hipótesis de trabajo de repente Ignacio hace un trabajo yo hago otro y si las hipótesis son distintas los resultados son distintos entonces mi pregunta es ¿ustedes tomaron como hipótesis de trabajo que se podía navegar más allá de Saugorja? nosotros no nosotros la respuesta sí en ese momento se analizó la posibilidad obviamente escenario de inversión que implica obviamente a medida que uno uno sube en el río que va hacia el norte evidentemente se encuentra con necesidad de agregado mucho mayor entonces bueno había escenario de inversión y esto era como la mayor capacidad que se puede llegar a captar pero evidentemente después lo sigamos reduciendo conforme bajamos la necesidad de inversión de agregado sobre todo entonces sí este caso es como el máximo potencial que se podría llegar a alcanzar en el caso de un nivel de inversión que sigue creciendo más arriba es automóvil está bien sí entonces a mí en el fondo me queda una duda ¿en qué no estás de acuerdo conmigo? porque no veo ninguna ¿qué pasa? un temita que al principio levantaste y ahí me hizo por eso que me quedó en la cabeza bueno que comentaba bueno que las infraestructuras de por sí generan competitividad el hecho de realizarse entonces bueno lo que yo intenté decir también al principio de mi exposición es que bueno el hecho de tener una infraestructura no significa que realmente para determinadas cargas sea más competitivo vos podés tener el puerto y sin embargo como tenés transbordos o como si por ejemplo las cargas fluviales son más largas en el tiempo el costo del tiempo ahí puede ser que sea inviable por más que tengas un puerto en la zona de influencia que para esas cargas se le sea inviable porque le agregas un transbordo le agregas más tiempo que por otros medios entonces bueno es un tecnicismo quizás al inicio de la presentación no pero además también en eso estoy de acuerdo es importante decirlo creo que lo lo dije muy lateralmente pero efectivamente el generar infraestructuras en realidad es una oferta más de facilitación pero muchas infraestructuras se han generado que no han sido utilizadas ahí tenemos casos de puertos en Italia es enormes inversiones en infraestructura para portadores contenedores que nunca fueron utilizadas tenemos el caso de Tecplata los motivos pueden ser distintos por ejemplo en Tecplata en La Plata es un tema de conectividad y es un tema político que tiene que ver con condiciones políticas de no promover una inversión determinada realmente uno dice cuanto más infraestructuras haya en realidad esto puede generar reducción de costos logísticos no necesariamente porque si no se usa no genera ninguna reducción pero digamos aumentarlo no lo va a aumentar porque si los aumentan nadie lo va a usar ¿verdad? Exacto pero está bien la aclaración que haces porque en definitiva también eso pienso igual que tú simplemente que hay un tema que me parece que está bueno que también lo mencionaste y que vale la pena comentar la lógica portuaria o la lógica de desarrollo infraestructural de Brasil tiene un concepto de vamos a usar nuestras infraestructuras la filosofía política portuaria de Uruguay fue por lo menos durante un tiempo y creo que sigue siendo un puerto es un servicio al comercio exterior ¿está? y si nosotros encontramos en alguna parte de Uruguay que nuestros productos uruguayos son más competitivos en los mercados de destino saliendo por lo grande para mí la filosofía es que salga por lo grande porque lo importante en los puertos no son objetivos sencillos son nodos son parte de la cadena logística y tienen que servir para ello para ser más competitivos los productos uruguayos en el exterior esa es una filosofía que nosotros tenemos en Uruguay pero que no tienen los brasileños y tampoco tienen muchos gobiernos argentinos eso Fernando está alineado totalmente con por ejemplo el desarrollo que está planteando ahora el gobierno ahí no estoy de CAF que lo está ejecutando en este momento que está vinculado con la aerovía de la Luna Merini y Río del Pato es decir que la carga uruguaya pueda salir por ese medio obviamente con destino final Río Grande do Sul para los efectos de mejorar lo que tiene con la competitividad de la producción uruguaya eso más línea y tiene un efecto adicional que se llama el efecto inductivo es que cargas que estaban inhibidas por los costos logísticos bajan los costos logísticos y de repente aparecen cargas que si no no existen y eso eso es importante también es aburrido porque estamos pensando todo lo mismo no nos peleamos hay algunas preguntas yo tengo un comentario que tiene que ver con lo que usted decía recién hay infraestructuras que se generaron y que no se usan el propio río uruguayo el dragado de apertura de Nueva Palmira hasta Paisantú entre la apertura y el mantenimiento va significando unos 70 millones de dólares que no tiene casi uso este probablemente por muchas razones algunas comerciales y quizás otras por falta de carga también la pregunta lo otro que tiene que ver también con la viabilidad de la que ustedes decían algo recién parece que la la hidrovía Laguna Merín Laguna de los Patos Brasil le da el visto bueno porque ellos terminan controlando las cargas el destino final de las cargas los controlan ellos esta otra hidrovía y acá tramo más en la geopolítica que en la logística que Uruguay y Argentina terminan controlando las cargas brasileñas tiene posibilidades o tiene que tener mucha diferencia de precios para existir lo otro que pregunto eh hay que anotar seguís hablando voy a buscar algo para anotar porque a mi edad mi memoria es mala ¿cuánta carga se necesita para que de esos 10 millones de toneladas que habla Ignacio que habría posibilidad ¿cuánta carga se necesita para hacer esto viable de esas 10 millones de toneladas por año cuánto deberían pasar por acá para que para que sea viable desde el punto de vista del sostenimiento del de la operativa ¿no? que que significa mantener la los canales en condiciones la señalización en condiciones los puertos operativos las obras complementarias cooperativas la la logística terrestre también se la dejo ¿cuánto tenía otro voto? Empezá vos porque yo estoy anotando todavía Dale respecto al punto Rogelio el tema geopolítico no es menor y más que la acá estamos en un proyecto que puede ya ser trinacional o sea ya estamos no solamente es el problema de relaciones bilaterales sino son relaciones que ya involucran tres países y efectivamente recién Fernando hablaba de cómo ha sido un poco la política de Brasil en cuanto a lo que tiene con la gestión no solamente de los vías sino en muchos aspectos y efectivamente como tú dices Rogelio la aerovía de Laguna de los Patos Laguna Merín obviamente que tiene como destino final fomentaría el incremento de la actividad comercial que tiene el puerto río grande en este caso la aerovía de Uruguay fomentaría el comercio que gestiona y que termina siendo más beneficiado para el caso de Uruguay entonces bueno ahí los arreglos geopolíticos muchas veces bueno dependen de coyunturas pero la tendencia que tiene sobre todo Brasil por ese lado es a centralizarlo y no a ser internacionalizado con Argentina es más cambiante la volatilidad política respecto de cómo ellos gestionan su actividad comercial del exterior pero bueno estamos siempre ante una inestabilidad pero bueno ahí depende un poco de la coyuntura mi análisis que hemos hecho cuando evaluamos también por ejemplo proyectos competidores de la Argentina es que ellos no ven la aerovía de Uruguay como una salida posible ellos ven puertos del río Paraná sobre todo el lado de Misiones que no están hoy en día utilizando que la idea es de utilizarlo también en la otra provincia no me acuerdo el nombre pero también que no tiene infraestructura portuaria fluvial la idea de desarrollarlo o sea tienen como planes de infraestructura proyectos que no están alineados con el fomento de la aerovía de Uruguay hay claramente una tendencia también hay una línea carretera hay una línea ferroviaria que es paralela a Uruguay y que también está en desuso pero bueno también le han puesto varios millones de dólares para mantenerlo entonces bueno ahí la pregunta está activa está activa ahora la activó justo un empresario uruguayo así que está activa hasta misiones ahora la pregunta del tema geopolítico es muy complejo y mi perspectiva es que la tendencia no es a favorecer la integración sino que es a ir hacia el nacionalismo en vez de la integración regional esto es una opinión personal bueno sobre los costos de inversión no pagos en el caso del río Uruguay hay dos cosas que hay que tener en cuenta una es que una es que la logística tiene una inercia muy significativa aparece una infraestructura y la infraestructura no se empieza a usar de un día para el otro lleva un un repunte muy lento eso tiene mucho que ver con muchas cosas que ver con las costumbres pero muchas veces con los contratos que ya existen nadie salta de un contrato porque apareció una nueva infraestructura porque si aparece una nueva infraestructura portuaria entonces tienen que estar los operadores tiene que ver empezar a estar aceitado tiene que llegar a un volumen crítico de carga algunos operadores la juegan como línea feeder decían bueno nosotros empezamos a asegurar un servicio y la gente se va a acostumbrar que el servicio está y lo aguanta el servicio de pérdida cinco cinco años nadie pero algunos lo intentaron pasa con el puerto de encarnación en Paraguay empezaron a llegar a mandar barcos pero no se aguanta el servicio ha pasado en el río Uruguay mismo la inercia en logística en temas contractuales es bastante grande y la gente dice a mí me sirve ir por camión me dicen que me va a salir más barato es un tema el otro tema es la confiabilidad el otro tema son las masas críticas si yo no tengo una masa crítica no me voy del camión capaz que me paso el ferrocarril ¿verdad? pero estas son cosas que hay que aguantarlas en cierto medida para que surta en efecto se está aguantando el tragado en cuanto al al control de carga a mí me gustaría que saliéramos un poquito de la región y pensáramos por ejemplo en el acuerdo del RIN el acuerdo del RIN es viejísimo es de mitad del siglo XIX más o menos no sé si fin del siglo XIX el acuerdo del RIN que establece cómo se navega el RIN y cuáles son las condiciones sobrevivió la guerra franco-crusiana sobrevivió la primera guerra mundial y sobrevivió la segunda guerra mundial hay cosas que en la maduración política de los estados están por encima de las diferencias políticas y eso realmente estamos a años y voy a recordar a una persona que murió recientemente que luchó mucho un holandés que vivió en Argentina y luchó mucho por este tipo de maduración y acuerdos en la región que se llama Antonio Zutvich es una persona que vale la pena recordarla por su afán de integración yo les voy a hacer un comentario más sobre este tema esto para mí es un tema de maduración política regional es decir que Brasil mira para adentro usted mira en plan logístico brasileño y es como si es una isla o si está integrada en América del Sur es igual no cambia nada como dice Ignacio dijo esto y también dijo la otra cosa que también concuerdo es que en Argentina esa conducta es ciclotímica tuvimos el bloqueo de los contenedores durante el gobierno de Cristina Kirchner y después apareció Macri y nos dijo se desbloquean los contenedores pero el peor afectado en el tema del bloqueo de los trabajadores de los contenedores de Montevideo fue el productor argentino porque la consecuencia de eso fue el aumento de los costos logísticos para Argentina y con ello la reducción de la competitividad del producto argentino en el destino es decir que adentro de Argentina existen muchos lobbies según quien se imponga uno gana más otro gana menos pero el perjudicado fue el productor argentino yo voy a decir otra cosa que está ya aceptado en el mundo ¿cuál es el puerto más importante de Alemania? es una pregunta a ver Rogelio decime cuál es el puerto más importante de Alemania estás muteado a ver a ver si te sale ¿eh? Burgo es Rotterdam que está en Holanda y eso está aceptado por Rotterdam pasa la mayor parte de la carga de Alemania ¿y cuál es el puerto más importante de Polonia? es Hamburgo que está en Alemania ¿no? es decir está aceptado esto que realmente cuando las fronteras no son un impedimento que es lo que yo hoy mostraba con los Ginter los Ginter tienen la tristeza de que terminan justo en las fronteras lo cual es un absurdo logístico ¿verdad? los Ginter tendrían que definirse por las cadenas logísticas y las fronteras no costar dinero y tiempo bueno tiempo de dinero entonces si entramos con esa lógica por suerte tenemos el tema de que el mayor puerto de contenedores no de granos de Paraguay y bueno está entre Buenos Aires y Montevideo pero el mayor puerto de granos de Paraguay está en Uruguay ¿no? es Nueva Palmira y este y esto que es natural para un país mediterráneo como es Paraguay incluso para Bolivia ¿no? debería ser natural para las regiones las fronteras no deberían ser un impedimento y eso hace que la lógica a eso le daría una chance al río Uruguay tal vez una chance restringida porque las cadenas logísticas reiteramos estamos en un punto del río Grande do Sur tenemos que ir de alguna manera vamos a decir en camión hasta un puerto en el río Uruguay tenemos que cargar una marcasa tenemos que llegar a salto tenemos que cargar otro camión o hacer una intermedia en ferrocarril y llegar a Montevideo eso tiene que competir con que desde ahí capaz que me voy a un ferrocarril en el río Grande do Sur y ahí estoy en el puerto o sea igual es bravo competir como decía Ignacio el Gintanen está pegadito al río bueno es un poco lo que yo les dibujé ahí si hay algo está todo pegadito al río y del otro lado tenemos esa política de favorecer al Paraná aunque no están así porque la provincia de Entre Ríos lucha por concepción del Uruguay lucha se esfuerza y trata que se salga concepción del Uruguay e Ibicui el puerto Ibicui que además están favorecidos ahora por el Trenurquiza que ahora sí funciona de punta a punta e incluso le dieron a Gómez a ver la posibilidad de entrar en Paraguay donde las FIAS están levantadas eso es un elemento interesante y que va a competir con este este Hinterland de 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 estos que estuvimos dibujando tanto Ignacio como aunque con criterios distintos no estábamos en desacuerdo sino que estamos dibujando dos conceptos distintos agregó también lo que mencionaba el puerto del concepción del Uruguay que también es el principal desarrollo de Entre Ríos que también emití en la presentación Rogelio tomo tu segunda pregunta vincular que tiene que ver con cuál sería el volumen de demanda para poder viabilizar este proyecto la pregunta es a ver yo diría no lo sé y para poder hacerlo no solamente que justo lo vamos a hacer por Whatsapp tú me preguntaste cuando te envié los temas a tratar me dijiste sería muy bueno que nos digas cuál es la demanda que necesitamos captar para que este proyecto sea viable y bueno yo no te respondí pero te lo respondo ahora a ver no solamente tenemos que ver el volumen de inversiones que requiere la terminal sino el volumen de inversiones que requiere todo lo que hablamos anteriormente inicial y después de mantenimiento y ahí podemos llegar a entender o a comprender un rango en el cual nos permita valorar qué se tiene que captar para que esto sea viable o sea la realidad no te la puede dar nadie el que te la da te está pasando Ignacio hay un tema que ahora tocaste que yo le iba a decir y me olvidé y es que por ejemplo la Administración Nacional de Puertos paga el dragado del puerto de Montevideo no hay peaje el dragado del canal del Indio canal intermedio Carnán Mitre Carnán Martín García se pagamos peajes pero muchos puertos importantes de Brasil el dragado se lo paga el Estado no estamos en una situación de competitividad igual los tres sistemas son distintos sin embargo los puertos compiten entre sí y eso sí que hace una diferencia sí que hace una diferencia que el Estado de San Pablo le pague el dragado al puerto de Santos no lo paga la Autoridad Portuaria de Santos como lo paga en Uruguay esto es bastante importante y esto me parece que es otro de los temas que por ejemplo en Europa se reguló muy bien en tema de puertos cómo hacen que los puertos compitan entre sí muchas más cosas por ejemplo en Europa no hay más renovación de concesiones es algo bastante duro para muchos puertos de España por ejemplo que llevaban una armonía con sus concesionarios y ahora le dicen no pueden robar más concesiones pero eso surge de muchas otras prácticas históricas de lecciones aprendidas de por qué se hacen esas cosas eso de que el dragado lo tengan que considerar como en parte igual entre todos los puertos para que la competencia sea leal eso no existe en su momento y esos son temas que me parece que hay que tener en cuenta cuando uno cuando uno piensa en este tipo de cosas es decir si vamos con la lógica brasileña el dragado este en el canal en el río Uruguay lo tendría que pagar el Estado si vamos con la lógica brasileña pero si vamos con la lógica del Martín García tendría que ser un peaje y a mí me parece que el sistema de peaje es muy sano ese sistema de peaje realmente es muy sano porque en realidad paga el que usa y eso estaría bien pero tenemos tres países con tres políticas distintas Hola buenas tardes mi nombre es Jualdo Sabaño compañero quería hacer un par de preguntas para bajar un poquito al llano capaz este nivel de inclusión y intercambio que ha sido muy bueno muy interesante que ha hecho hablar sobre la complejidad que tiene este tema para nosotros encargar este tipo de cosas resulta muy compleja y se necesita mucha necesidad técnica para tratar me parece que se está logrando muy bueno pero quería hacer un par de preguntas más de lo concreto y de lo que significa una temática externo local en concreto la propuesta del puerto se planteó como una inversión privada en este caso y en el caso de Santo donde se tiraron incluso cifras de inversión para construir un puerto ustedes han estado desarrollando toda la complejidad que va mucho más allá de la infraestructura portuaria pero para entender a nivel local lo que representa todo eso quizás ustedes tienen alguna no un número pero sí una relación de lo que representa el costo de una infraestructura portuaria en relación a todo lo demás que sale a hacerla funcionar digamos una relación de una cosa con la otra yo creo que nosotros tenemos que después salir a la calle y hablar con la gente de salto y decirle miren sí está bien se está hablando de inversión de entre 5 y 15 millones de dólares para hacer un puerto pero miren que hacerlo funcionar y mantener vale 10 veces eso o lo que sea eso es una de las primeras cosas quería consultarles si hay a través de algún ejemplo o a través de alguna o de la experiencia concretamente cuál es la relación entre esas cosas simplificando bastante toda la complejidad que ustedes habían planteado y después lo otro que quería consultarles es en relación a las dinámicas locales qué representa la instalación de un puerto desde el punto de vista de la economía local también más allá de la complejidad que sostiene de analizarlo lo que puede representar una ciudad como Salta porque muchas de las de los planteos desde el punto de vista de la promoción de un desarrollo de este tipo está vinculado a la generación de empleo a la oferta de empleo entonces esto también está tiene un alcance que es muy difícil de mencionar pero que ustedes capaz nos pueden decir miren sí eso eso genera oportunidades pero genera oportunidades en lo local hasta cierto nivel disculpen que capaz que es una cosa bastante muy compleja yo la simplifico demasiado pero nuestro interés en concreto es poder aportar a lo local con algunos argumentos para la discusión un poco más sustanciosa de esta temática entiendan también que esto se desarrolló y se promocionó principalmente a través de los medios de comunicación local y nacional pero no ha tenido debate local que es un poco lo que buscan estas mesas temáticas entonces de alguna manera tenemos que traducir toda esta complejidad a algo más conversable con lo local ¿Quieres que empiece yo o querés empezar vos? Ya le voy a formar Bueno a ver pensemos que es muy correcto el planteamiento de decir si acá pongo de 5 a 15 millones de dólares no sé cómo va a ser la terminal qué equipamiento va a tener y todo eso y entonces las variaciones de costos son muy grandes pero digamos que sale 10 millones de dólares para asumir una hipótesis ya para que valga la pena tiene que haber dos puertos más uno del lado argentino y uno del lado brasileño ahí ya vamos en 20 millones de dólares más ¿Está? Después hay una cantidad de estudios preliminares estudios de impacto ambiental hay un montón de cosas para que se pueda navegar ¿No? Y además están los estudios particulares están los estudios de ingeniería hay un montón de cosas que van ahí se van a ir algún milloncito más se va a ir si no se va un poco más ¿Está? Hay que hacer recuerden que para hacer habilitar la organización seguramente haya que hacer un estudio de línea base que por la estacionalidad ya es un año todo parado ¿No? Este eso tanto en Brasil como en Argentina ¿No? Después hay que bueno va a ser la batimetría no es algo tan caro pero después hay que dragar vamos a suponer que esto es arena el dragado no el dragado de apertura no debiera ser tan caro porque si yo me pongo a pensar dragar en el canal de acceso a Montevideo creo que las primeras dragados estaban en 13 millones de dólares 52 kilómetros pero es mucho más complicado y todo eso el dragado de apertura debería andar para mí en un orden bajo de millones de dólares es decir dos o tres no sé mirá que estoy fallando pero donde haya alguna piedra y tengamos que hacer el dragado de corte ya los costos aumentan significativamente y tengo entendido que en el tramo hay piedras ¿verdad? Este de Uruguayana para el norte pero eso habría que mirarlo capaz antes que sigas Fernando hay piedras ya antes de llegar a Bella Unión que es en la desembocadura del Itacu bueno ahí ya exactamente por eso ahí hay una serie de pasos que que siguen hacia el norte que hay pasando Bella Unión de vuelta que hay pasando Uruguayana ¿Pasando Uruguayana tenía información? En Itacumbú son 7 7 kilómetros en Ceiba son 5 kilómetros en San Pedro son 10 kilómetros en Ilea Grande son 12 12 kilómetros y después al final antes de llegar a San Borja para tu vida ahí hay algo de 20 kilómetros más y bueno y esa piedra depende de qué profundidad está para saber si en realidad uno adapta la embarcación al río que es lo más razonable esto mismo pasa en el río Paraguay en el río Paraguay hay piedras hay muchos pasos que son de piedra y bueno se adapta en realidad uno sabe cuánto puede cargar y este o dice bueno la verdad que muy poco y habrá que meter alguna carga explosiva dragado corte según el tipo de piedra que sea eso ya eso ya encarece bastante el dragado y después está el costo esto es lo que llama el CAPEX Capital Expenditure el costo de inversión y hay algunas cosas más ¿no? el balizamiento este algunas cositas más hay y después está el OPEX que es el costo operativo el costo de mantenimiento de las infraestructuras estoy hablando todavía sin hablar de la navegación ¿no? sino de toda la infraestructura que es necesaria para que ande el mantenimiento del río el mantenimiento del río en caso del río Uruguay uno nunca sabe hasta que lo vea después que dragó cómo impactó el escurrimiento este es bastante difícil de predecir el mantenimiento del río pero yo me imagino que imaginándome barcazas no demasiado grandes que no debería ser tan costoso la verdad es que no me lo imagino tan costoso después de abierto además si hay piedra me parece que la sedimentación tal vez sea menor pero esto para tener el primer estamos hablando así abajo de la pata como en total incluyendo las tres terminales y si hay tres terminales la captación es chica tendría bueno que hubiera dos terminales de cada lado y considerar Bella Unión también porque en Bella Unión hay carga interesante particularmente para combustibles verdes entonces ahí me parece que podría si hablamos si hablamos de cinco terminales más está hablando de 50 millones más más el largo de apertura con piedra bueno 60 millones no sé ese es el volumen de inversión esa es la primera pregunta la segunda pregunta es que los puertos hoy cada vez emplean menos gente pero más calificada y esto me parece que genera una oportunidad bastante interesante desde el punto de vista de hub logístico pensar que ahí se van a concentrar varios modos de transporte puede generar un lugar por ejemplo de consolidación de carga de desconsolidación de carga distribución algún negocio pero tampoco podemos imaginarnos mucho porque no es un área que está captando demasiado volumen entonces algo moderado pero esas infraestructuras son un negocio aparte que se paga aparte bueno no sé capaz que Ignacio coincidís o no coincidís coincido plenamente agrego un par de temitas más a las inversiones iniciales hay que agregarle también lo que tiene con la accesibilidad terminal tanto vial hay que ver si también hay que armar ferroviario se habría que comprobar eso y bueno y ahí agregamos algunas decenas de millones de dólares más dependiendo de la infraestructura que se genera bien después del tema el tema de los impactos además obviamente el impacto que puede ser en la obra de la construcción propiamente dicha del empleo que puede ser unos años pero bueno un año dos años no tengo claro cuál es el tiempo algo efímero no perdura el tiempo como decía Fernando la operación cada vez tiende más a mucha tecnología y menos recursos humanos lo que agregó como potencial es que bueno aquellas cadenas que se pueden fortalecer y pueden incrementar por ejemplo algún tipo de producción bueno ahí podría haber un empleo derivado que también se podría aportar al beneficio social que tiene pero el principal beneficio social que tiene este tipo de proyectos está asociado a la reducción de tiempo y el costo de viaje de las cargas de la zona de influencia a decir básicamente los beneficios sociales que tiene un proyecto portuario logístico cuando uno analiza hace un análisis de costo-beneficio de este proyecto y bueno el principal beneficio social para la economía global para la economía local que se había afectado está vinculado a lo que tiene que ver con reducción de tiempo de viaje y el costo de operación de las cargas en el empleo creo que dijo Fernando y le agrego lo potencial ¿Y es posible estimar las cargas inducidas esas cargas que hoy día no están yendo que pudieran ir por ese lado sobre todo pensando en cargas locales por ahí se dice que si abaratamos el flete se extiende se corre la frontera agrícola un poco más al norte ¿Es posible estimarlo? Perdón ahí Rogelio para entender bien lo que estás planteando o sea la terminal en este caso lo que captaría sería la carga que viene del norte al sur Exacto No hace sentido la carga que va la carga que está en la frontera de producción uruguaya que se puede correr hacia el norte no va a utilizar el río Uruguay No, me refiero fundamentalmente porque del puerto de Barcacia hacia el sur alguna infraestructura va a haber que hacer no sé si es 70 millones o 100 millones de dólares de ferrocarril o alguna cosa de esas pero eso podría tener impacto en el norte digamos desde el punto de vista de la producción Mira si me permiten yo les digo una opinión acá en esto porque nosotros hicimos varios cálculos de cargas inducidas también cuando estaba en la NP con consultores expertos en el tema efectivamente lo que sucede es vamos a decir tú agarrás supongamos que vender FOP yo siempre digo vender FOP es algo que se cree uno porque hay un impacto en el flete marítimo que lo pagan distinto el mismo producto en un lugar que es un puerto más profundo y otro puerto más cercano todo ahí las penalidades son en realidad una compensación del costo de flete marítimo por tanto en el fondo no se vende FOP pero eso es para polemizar en otra instancia lo que yo digo es lo siguiente imaginemos que vendemos FOP y nosotros alguien tiene un cálculo de costo de producción y un costo logístico recién cobra cuando está en el puerto y tiene el bill of lady el conocimiento de carga si la suma de esas dos cosas si yo bajo el costo logístico y digo bueno puedo ir un poco más lejos con el mismo costo logístico lo que estoy haciendo es que esa producción que hice en el lugar uno ahora la puedo hacer en el lugar dos que es un poco más lejos eso es una carga inducida eso pasa si reducimos costos logísticos entonces nosotros podemos correr esa frontera agrícola frontera agrícola no frontera de cualquier tipo de producción ¿por qué? porque con la misma plata logística estamos llegando más lejos si realmente logramos si vamos a decir si tengo el puerto este y voy a Belén y Belén está al lado digo no reduzco el costo logístico porque la intermodalidad me sale más cara que era esa diferencia pero si voy a Bella Unión tal vez sí ¿está? ¿está claro? ¿fue claro el ejemplo? ¿sí? Ignacio coincido sí, sí plenamente coincido plenamente y el y a ver el lo que hablamos anteriormente respecto a lo que tienen con las posibles modalidades de llegar a lo que puede ser también arriba en Santo Grande a ver si el ramal ferroviario que se puede se puede hacer que está dentro de los planes de gobierno generar las posibles obras complementarias al ferrocarril central o a los ramales existentes bueno sí ahí podríamos estar en condiciones de poder empezar a pensar eso que estás planteando tú Rofeli y que Fernando comentaba pero agarro la terminal por sí esto no lo va a afectar o sea si en este caso lo que estaría afectando no era la terminal sino ese ramal ferrovial en ese sentido entonces bueno creo que esa discusión creo que va por otro lado la utilización del río Uruguay aguas arriba que tienen un control de transporte más barato que el carmión y que el ferrocarril ¿no? sí o también bueno inclusive la posibilidad de hacer una terminal aguas abajo de Santo Grande también ahí quizás el puerto fluvial si es ahí abajo si tenga la potencialidad de generar la frontera de producción ampliarlo un poquito más pero como terminal de por sí tengo mi duda de que te amplía la frontera de producción si el ramal ferrovial tenemos otra pregunta acá ¿me oyen bien de ahí? ¿sí? sí, perfecto mi nombre es Natalia Ville yo también me lo integro al grupo y mi pregunta si la de Osvaldo fue al llano la mía va al más llano todavía primero por agradecerles y además por la claridad expositiva me parece que es muy buena y bueno seguramente la seguiremos seguiremos usando esta charla en otras instancias también pongo la misma preocupación de cómo poder socializar cuando intercambiamos poder pensar y aportar desde el grupo en relación a esto que se está proponiendo algo que creo que Ignacio lo traía pero en relación a la experiencia que tienen cuando hablamos de las experiencias exitosas con las que fracasaron no capaz cuáles son los elementos centrales algo fueron colocados creo que para tener en cuenta justamente y sobre todo que la información que manejamos en relación a esta propuesta de este puerto particular acá en Salto es a través de los medios claramente lo que decíamos la demanda tampoco la conocemos entonces qué cuestiones traían algunas cuestiones de las experiencias exitosas y las que fracasaron entonces cuáles son los elementos centrales de ese fracaso o el éxito en términos de qué y vinculado eso también a aquellas experiencias tal vez exitosas si hay algún tipo de evaluación del impacto ambiental de otras dimensiones supongo que capaz lo exitoso está enfocado a la rentabilidad que generó y bueno en ese sentido también más que nada saber qué otros elementos y sobre todo desde lo ambiental qué impacto qué estudios hay más allá del el 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 éxitos y fracasos los éxitos y los fracasos tienen muchas veces que ver con comprender la cadena logística integral. Es decir, no concentrarse en el puerto, sino, ya lo dijo Ignacio varias veces, asegurarse la accesibilidad. Saber que uno va a poder llevar la carga, recibir la carga, tener la infraestructura adecuada. A veces el sobredimensionamiento es un problema. No tanto el subdimensionamiento podría ser otro problema, pero realmente saber que existe la posibilidad de que eso efectivamente sea un nodo. Y saber que hay un flujo de carga y la capacidad de captar una carga. Pero no es solo eso. Ignacio también se mencionó otra cosa que es muy importante para mí, y es que tiene que haber un marco político de voluntad. Si acá nosotros tenemos este puerto, y Brasil y Argentina no les interesa nada, y el único puerto aguas arriba que vamos a tener va a ser la Unión, difícilmente esto sea un éxito. O sea, realmente conseguir un marco diplomático que asegure de eso, está bien. Hay otras cosas. Es entender no subestimar los costos operativos. Eso también es muy importante. Eso creo que mucha gente piensa, yo escucho muchas discusiones, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. No, esto no porque el costo de inversión es muy caro. Pero lo que importa es el costo de ciclo de vida, que es el CAPEX más el ciclo de vida multiplicado por el OPEX. Malos, intangibles. En fin. Es decir, no subestimar algunas cosas. Hay cosas que son increíblemente importantes y que muchas veces son subestimadas. Yo digo, vamos a hacer una terminal de contenedores en La Paloma, por decir algo. No creo que nadie haga, pero imaginemos que una terminal de contenedores en La Paloma. A veces la selección del operador en el mundo de los contenedores el actor más importante es el armador, el dueño de los barcos. Es el que determina si va o no a una terminal. En realidad, los contenedores son como los ómnibus y los cargas de granel son como los taxis. Entonces, si el dueño de la parada, el que opera la terminal no es atractivo para el armador, el armador no va a pasar por ahí. Es increíble. Esto tiene un nivel de arbitrariedad de un centavo. Así fue que Algeciras era la panacea del mundo y se peleó con el armador que era Merskerer y Mersk hizo una terminal en frente en Tánger y Algeciras cayó. O sea, estas cosas son muy importantes. El conocimiento del negocio por parte del operador es una clave. En carga de granel podría... No quiero arreglar mucho esto. Lo que sí, hay una pregunta sobre lo ambiental. De acuerdo a la definición de la dinasea, ex dinama, lo ambiental incluye lo social. Entonces, tenemos que tener cuidado. Vamos a empezar por lo social. en lo social, saber que estamos generando trabajos de calidad, estamos generando algo que con buena cultura de seguridad y salud ocupacional, con buena cultura educacional. Ese es un tema. Y el otro tema tiene que ver con lo que antes llamamos ambiente, que ahora ambiente son los dos aspectos, es que realmente este podría ser una oportunidad. Porque decir para la carga existente y de crecimiento vegetativo, decir que esta aparición podría trasladar alguna carga que va en un camión al río grande. Pasarlo al río disminuye las emisiones de costos que están en 75 gramos de hidro carbónico por tonelada kilómetro. En el camión los pasamos a valores que están más o menos en 15. Perdón, en Parabarcaza es en 12,1. Entonces decimos si bien la intermodalidad tiene un costo de emisiones las emisiones podrían ahorrar y eso puede generar un negocio aparte. Es decir, desde el punto de vista de emisiones de anidrio carbónico podríamos generar acá un ahorro bastante significativo. También si utilizamos el río Uruguay que más abajo que lo utilizamos poco. Pero eso tiene que ver con otra historia y con otras dificultades operativas que existen en los puertos. No quiero hablar todo el tiempo y olvidar a Ignacio porque ocupé ya bastante. Gracias, Fernando. Está muy buena la pregunta que la hacía Natalia si no me equivoco con el nombre. A ver, yo listeo unos casos de éxito y otros de fracaso cuando mencioné la experiencia internacional en canales navegables o de hidrovías pero me voy a remitir a una opinión más global de proyectos de infraestructura. Ahora, proyectos de infraestructura pueden tener éxito o fracasar por diversas condiciones. Pueden ser causas naturales o pueden ser problemas al momento de lo que tiene que ver con el diseño del negocio o del proyecto. Probablemente por causas naturales si el proyecto no responde a determinadas condiciones en ese caso no hay mucho que hacer y ya el proyecto no debería ni plantearse. Pero en el caso que hubieran las condiciones dadas y tuvieran las condiciones físicas tuvieran el sentido económico tuvieran la pertinencia para hacerse después los proyectos pueden fracasar porque estén mal estructurados es decir que estén mal diseñados y ahí puede haber problemas en diseño de ingeniería puede haber problemas en temas ambientales puede haber problemas en la factibilidad económica en la factibilidad financiera en temas de demanda entonces bueno ¿cómo se plantea ese modelo? También puede haber problemas legales como en este caso estamos ante un escenario de proyectos que son complejos desde el punto de vista por lo que es el mapa político y también puede fracasar por eso entonces bueno ahí hay muchas aristas a resolver y mi experiencia y lo que un poco lo mencioné anteriormente son estos proyectos son de madurez larga con estudios previos extensos en muchos casos onerosos pero que tiene una maduración que lo lleva a comprender si realmente todos estos temas que yo fui nombrando se pueden sortear y si son viables de esa perspectiva entonces bueno el caso por ejemplo mencionaba de la aerovía en Perú la aerovía amazónica fracasó por temas ambientales y sociales claramente la aerovía del río Magdalena que se licitó este año y fue declarada por un tema que trasladaba unos riesgos muy grandes al operador privado y ningún privado lo quiso asumir como tal entonces bueno todo ese tipo de elementos son fundamentales para definir el fracaso o el éxito del proyecto de infraestructura respecto a lo ambiental todos los proyectos de la aerovía tienen componentes ambientales los estudios de factibilidad que están ya terminados debería si son públicos poder ver ese tipo de análisis no sé si respondí a la pregunta complementaria con la ciudad Fernando de punto de vista logístico tenemos otra pregunta por acá hola buenas noches bueno me sumo al agradecimiento por la claridad de las posiciones y el valor también de los contenidos de las mismas mi nombre es Juan Ferrer soy también integrante del grupo de tres territoriales y como nosotros estamos viendo también con esta preocupación digamos de ver esto desde lo local y sobre todo para generar creo que también va en la línea que decía Puntiliano seguramente ha referido a otro ámbito pero eso es generación de la masa crítica me pensé que está desde nuestro punto de vista universitario digamos nos interesa generar la discusión y por eso quizás las preguntas nuestras las consultas van un poco por ese lado de tratar de bajar a temas concretos que generen discusión y la preocupación precisamente es porque particularmente este caso o esta iniciativa se está manejando con unos tiempos y unas urgencias que responden más a lógicas políticas que a todo esto que se está considerando desde su perspectiva técnica sobre todo pero bueno y amplia e integrales y profundas entonces las preocupaciones nuestras van por ese lado de la generación de opinión también y por eso creo que también nos preocupa mucho la posibilidad de fracaso porque se están dando estos procesos de discusión previa o de desarrollo de esta propuesta con tiempos que no son no responden a esto que usted planteaba esto del largo plazo la instalación la implantación esta inercia que decía Pudiano antes entonces yo quería referirme a esos escenarios particularmente porque lo planteó Pudiano pero también la pregunta es para los dos por supuesto es en esos escenarios que generan o estaban planteados muchos condicionales digamos para que esto se pueda llevar adelante como decía concretamente Pudiano pero la hablo dentro de esos escenarios es decir son todos factores que sí o sí se tienen que dar para que esta propuesta sea viable quizá es muy arriesgada la respuesta o lo estoy llevando a arriesgar una respuesta pero es simplemente eso porque ahí vemos cosas que son muy claras la presentación y el tiempo la presentación de esos puntos fue muy claro y quería saber bueno para que esto sea viable sí o sí tienen que darse todos esos factores y estoy claro perdón por lo largo de la introducción pero quería un poco contextualizar por donde viene la preocupación Juan tomo la palabra Fernando después te doy paso a ver Juan hay un tema acá que creo que responde sobre lo que estás preguntando claramente Fernando lo menciona en su posición y pasa a lo largo de su respuesta hoy en día ¿hay terminales fluviales portuarias aguas arriba en Brasil Argentina? la respuesta no ¿hay plan para hacerlo? yo no lo conozco parece que no entonces la inmediatez de esto me parece un tanto arriesgada esta es mi opinión personal ¿por qué? porque no están las condiciones adicionales para poder movilizar carga entonces creo que hay tiempos que pueden ser acelerados y que pueden llevar a que esto no sea considerado de manera con la madurez que debería tener pero bueno uno tiene que ver todo el contexto y no solamente lo que está pasando ahí porque es un proyecto claramente regional de los tres países no es un proyecto solamente de salvo entonces si vos decís las terminales empiezas a construir mañana pero ¿cómo vas a traer la carga para acá? no no responde a eso la terminal entonces bueno claramente hay un proceso que no se está cumpliendo de mi perspectiva y que debería apuntar a fortalecer otras infraestructuras complementarias pero Fernando te doy el paso yo iba a ir por los puntos que mencionamos hoy de condiciones hipótesis de trabajo lo mencionamos en la presentación y ya la primera la dijo Ignacio ¿hay alguna terminal al menos una terminal prevista aguas arriba digamos por lo menos Bella Unión digamos Bella Unión va a exportar el nitido carbónico hacia algún otro punto del sur y va a utilizar eso porque tiene una ventaja o porque el ferrocarril entre Bella Unión y Salta no existe ¿no? en vez de enmayarlo por camión bueno yo pienso que este tipo de inversión estaría bueno tendría más sentido si estuviera no digo que sea una mala idea digo tiene más sentido si está acompañada o una inversión similar en la otra punta para captar el negocio ¿no? o sea si yo invierto acá una terminal estaría bueno que invirtiera en San Borja o en Paso de los Libes o en algún lugar más para poder captar y transportar esa carne o sea por eso es que el análisis de Hinterland que por ejemplo hicimos nosotros tiene que ver con hipótesis de que hay otros terminales para cargar o sea esa es una condición necesaria tiene que haber para mí al menos dos terminales más para cargar para que valga la pena el esfuerzo tal vez los que están invirtiendo esto ya consideraron eso y están previendo esa inversión porque no tengo toda la información es posible que esté ¿no? eso lo justificaría bastante si esto induce otra terminal de carga no me parece tan lógico tan evidente no creo que porque alguien está haciendo esta terminal en Brasil o en Argentina vayan a hacer otra terminal o al menos en Bella Unión para menos Bella Unión ya no vale la pena la existencia de redes ferroviarias argentinas existen redes ferroviarias están incluso habilitadas para el uso pero algunas de las brasileñas no están usándose o sea las redes están hechas pero pasa en Uruguay también pero eso sería algo que ayudaría que esto funcionara mejor sigo por la tercera condición ¿existe una conexión ferroviaria entre Puerto de la Custa y Montevideo? existe se puede usar ¿está? este no está en uso pero existir existe ¿y existen los acuerdos requeridos para la navegación fluvial y la Custa en el área? no, no existen ¿está? y eso eso ya es un desafío importante pensemos en cuánto hace que estamos hablando de la Laguna Merino cuántos años nos llevó llegar a acuerdos sobre la navegación en el río La Plata o en el río Uruguay o el dragado o todo eso me parece que eso es algo que tiene que empezar ya si realmente queremos que esto salga sobre inauguraciones y esto hay tiempos políticos yo qué sé si hay tiempos políticos hay otros juegos hay otras cosas es importante estar yo fui tres veces al inaugurar estuve tres veces en la inauguración del Puerto de la Charqueada fui tres veces y seguramente va a haber una cuarta pero eso tiene otro sentido no estamos hablando de lo técnico ¿verdad? así que capaz que nos vemos en la próxima del Puerto de la Charqueada no es que yo no piense que sea necesario a mí me parece que está bueno ¿no? pero una cuestión es la señal política y otra cuestión es la señal técnica operativa comercial ¿no? complemento claramente es un proyecto que estamos hablando que estamos subiendo discusión Uruguay no se puede cortar solo es un proyecto que no es de corte nacional si es un proyecto de corte nacional hace más sentido hacer la terminal y el dragado al sur de lo que es la represa de Saldo Grande si queremos fortalecer las cadenas productivas solamente las nacionales las de Uruguay entonces bueno puede ser una cosa de ciencia ficción que hablamos hoy supongamos el puerto de Salto es un problema ¿no? porque se inunda sube, baja es muy difícil de operar pero si estuviera la exclusa ¿no? ese podría ser el puerto de Salto pero usarlo para abajo no para arriba claro para abajo es un puerto más regulado ¿no? exactamente no sé Juan respondimos tu consulta sí perfecto gracias capaz que para no alcanzarlo más vamos cerrando yo hago una alguna cosa que anoto lo que ustedes dijeron me parece que hay dos o tres cosas que son claves ¿no? que primero que esto debe ser un proyecto regional y acá voy para atrás y pienso en aquello que dijo Humboldt que tenía en Sudamérica tenía la posibilidad o la vocación de desarrollarse en torno a un mar interior constituido por su red ideográfica que luego Luis un geógrafo uruguayo terminó trazando un canal de navegación en el papel por allá hace más de 100 años unía el plata con el caribe pasando por la cuenca de la amazonia desembocando en la del del de Lorinoco cosa que después en Luis nació una acción que hicieron hermanos romanos y que evidentemente se puede hacer pero que tiene que ser parte de un proyecto nacional de un proyecto regional perdón que supere lo nacional en este caso está claro que los tres países tienen que estar involucrados de alguna manera lo otro que pongo arriba de la mesa que es poco lo que han manifestado acá el miedo al fracaso porque en cierta medida implica una nueva frustración para la gente porque en definitiva se ha generado una expectativa bien grande y esa nueva frustración termina generando un mayor descreimiento en en la construcción de políticas públicas para el desarrollo y lo otro reitero textualmente lo que dijo la maduración política de los estados en que es necesario para poder llegar a buen puerto o hay que en la redundancia con este tipo de emprendimiento de este tipo de emprendimiento regional que en definitiva me parece que plantea de alguna manera no quiero decir que estamos 200 años atrasados con respecto al acuerdo del RIN pero en definitiva tenemos algunos años de atraso que bueno que tendremos que pensar cómo superarlo y trabajando sobre la realidad que tenemos en nuestro país pero también en la región entonces en definitiva agradecerles al doctor Fernando Pupiliano al economista Ignacio Gervás por la participación y bueno y en definitiva a los que estuvieron escuchando aquí y a través del YouTube del CENUR invitarlos para la próxima que ya les decíamos al principio del año que viene estaremos conversando sobre los aspectos ambientales y los aspectos socioeconómicos vinculados a este tipo de proyectos que veremos cómo va desarrollándose ya lo comprometemos para algún algún resumen o por lo menos contar las presentaciones que podamos de alguna manera generar alguna especie de publicación con estos materiales para porque entre otras cosas la intención es de tratar de traducir a términos entendibles por la gente por la ciudadanía llevar los temas de interés que poco lo que dice el artículo 2 de la ley orgánica de la universidad poner en debate esos temas de interés y para que estén en debate para que la gente pueda participar y opinar es necesario que estén entendibles que estén disponibles para así que muchas gracias y hasta la próxima un gusto la verdad que un gusto Ignacio la verdad que fue un gusto escucharte la verdad que aprendí de vuelta con tu a ver si me colgaré sí un placer compartir este panel contigo agradecerle a Rogelio a todo el equipo del CENUR por esta invitación y buenas órdenes para las próximas etapas poder debatir sobre esto que me parece muy interesante muchas gracias a todos también a audiencia por la paciencia estamos aquí y para todos buenas noches buenas noches gracias